Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isenacode, bienvenidos a un nuevo vídeo de titulares donde hoy toca desguazar las últimas noticias. Tenemos cosas muy interesantes como rumores de la Playstation 5, del iPhone SE 2, la alternativa a la AirPower y el precio, el precio al menos de materiales del iPhone 11 Pro Max que nos va a hacer debatir un poquito al respecto, a ver qué pensáis vosotros en comentarios. Además, estamos a expensas de que Apple nos anuncie de forma oficial que el 29 de octubre, creo, a dedo, que esa va a ser la fecha, el próximo martes 29 de octubre, de una nueva Keynote donde veremos los AirPods 3 y veremos el MacBook Pro de 16 pulgadas. Creo que esta semana, seguramente miércoles o jueves, Apple debería anunciar de forma oficial que ese va a ser el día del Keynote. Veremos a ver, estaremos muy expectantes durante toda esta semana. Además, hoy mismo tenéis evento de Google, quizás ya ha sucedido cuando veis este vídeo, pero ya os comentaré detalles de todo lo presentado también. Por lo pronto, deciros que este vídeo está patrocinado por PDFLM, es una meta herramienta para trabajar con PDFs. Posiblemente es la mejor herramienta de PDF que tenemos actualmente en el mercado. En la descripción os dejo todos los links para que la podáis probar. ¿Qué permite hacer? Pues muy sencillo, permite convertir archivos PDF en más de 500 formatos. Coges un PDF, lo conviertes a Word, a EPUB, a un PowerPoint, a una hoja de cálculo. Puedes hacer absolutamente lo que quieras y también viceversa. Puedes coger un Word, evidentemente, y convertirlo en PDF o un EPUB también. Si hablamos de edición, pues vais a poder editar cualquier archivo PDF sin ningún tipo de límites. Podéis subrayar, carabatear, firmar, hacer absolutamente lo que queráis. O, por ejemplo, convertirlo en OCR. Podéis coger un texto de un PDF y convertirlo en texto plano para poder copiarlo y pegarlo allá donde vosotros queráis. Ideal, por ejemplo, si hacéis una fotografía de una página. Evidentemente, si queréis coger ese texto, tendréis que hacer un OCR para poder trabajar con él. Echadle un vistacido, chicos. En la descripción tenéis todos los links PDF Elemen, una meta herramienta de PDFs que lo hace todo y que es buenísima. Ponemos la intro y, venga, comenzamos a debatir con las noticias de hoy. Quiero comenzar con el iPhone SE 2. Y es que Minchicua recientemente ya nos ha dado pistas de lo que va a tener y de cómo va a ser y de cuándo lo vamos a ver. En el primer trimestre de 2020, seguramente para marzo más o menos, deberíamos ver el nuevo iPhone SE 2. Un iPhone que tendría diseño del iPhone 8, no habrá versión Plus y que partiría de los 399 dólares de precio. Hay que recordar que el iPhone SE, el original, funcionó muy bien. En ventas fue una maravilla, sobre todo para aquellos nostálgicos que querían todavía un iPhone con pantalla de 4 pulgadas, más pequeñita, más manejable a la mano, algo más ligero en el bolsillo. Y este iPhone 8 viene a cubrir justamente eso. Estamos acostumbrados ahora a tener móviles cada vez más grandes y este iPhone 8 con pantalla de 4,7 pulgadas, pues evidentemente viene a cubrir ese mercado. Parece que no habrá versión Plus, precisamente por eso, porque tiene que ser un iPhone que sea lo más barato posible, quitándole las mayores prestaciones posible, pero será como el iPhone SE. Tendrá el procesador del iPhone de última generación, tendrá unas muy buenas cámaras, una muy buena pantalla. Evidentemente tendrá carencias, no tendrá un frontal todo pantalla, tendremos marcos, tendremos un botón Home con Touch ID, no tendrá Face ID, pero estará que tengamos un precio increíble. Y es que Apple se quiere comer el mercado de los smartphones. Si saca este iPhone SE 2 por 400 euros más o menos de precio, evidentemente la gama media yo creo que se la va a comer por completo porque va a ser muy buena máquina, va a tener las últimas prestaciones y va a tener un precio bastante competitivo. Se espera que tenga el chip A3 C-Bionic, que tenga 3 GB de RAM, no tendrá 3D Touch, pero ya los últimos iPhone no lo tienen. Si tendrá la tic-tac evidentemente, vendrá en colores plata, gris, rojo y tendrá dos versiones de almacenamiento, 64 GB y 128 GB. El año pasado el iPhone XR fue el móvil más vendido, 2018-2019. Bueno, pues evidentemente esto fue por el precio, es un iPhone con las últimas prestaciones pero muy económico. El iPhone 11 ha bajado todavía el precio, el iPhone XR se sigue vendiendo más barato todavía y si encima nos meten este iPhone SE 2 alrededor de 400 euros, qué duda cabe que yo creo que Apple se quiere comer la mayor parte de la gama media para arriba, se la quiero comer entera. Ahora, insisto, si el iPhone XR fue el móvil más vendido, pues este a mitad de precio, no lo quiero ni pensar, yo creo que va a ser un exitazo. Los chicos de Tech Insights han desguazado el iPhone 11 Pro Max y han dicho más o menos cuál es el precio de los materiales en base a la pantalla que monta, el procesador que monta, los componentes que montan, valorándolo en alrededor de 500 dólares de precio, pero Apple lo vende por el doble de dinero. Pero, ¿qué pasa aquí? Esto es lo de siempre, ¿vale? Seguramente muchos ya lo sabréis, es algo muy trivial, os lo he explicado muchas veces, pero claro, y también lo quiero poner en contexto porque yo casi toda mi carrera profesional he trabajado como ingeniero de producto, trabajando en producción, así que estas cosas, pues realmente de fabricación, de electrónica y tal, pues es lo que yo he masticado profesionalmente durante la mayor parte de mi vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, al final una cosa es son los materiales para fabricarlo y otra cosa es la mano de obra, otra cosa es la logística, la distribución, el I más D, el servicio post-venta y todo eso que se adscribe directamente al producto porque tú sabes que te compras un iPhone y si tienes cualquier tipo de problema vas a un Apple Store y sales en 10 minutos con el problema resuelto y con iPhone nuevo en el bolsillo. Sin duda Apple tiene el mejor servicio post-venta, evidentemente es la más cara, ojalá los iPhone fueran más baratos, no lo vamos a engañar, pero bueno, al final estás pagando una calidad, un servicio post-venta, una logística, una innovación, un I más D, una serie de cosas que, bueno, pues que le guste Apple, pues evidentemente los paga con gusto, insisto, ojalá fueran más baratos. Evidentemente otras marcas, pues te apuran más el precio, de tal manera que si vale 500 dólares fabricarlo en materia prima, pues lo venden por 600, ¿vale? y apuran bastante de precio, pero luego no tienen maniobrabilidad. Si hay un problema en producción, en alguna avería de fábrica, les cuesta dos meses hacer la reparación, porque a nosotros le cambian por uno nuevo, entonces ofrecen un peor servicio post-venta, por ejemplo, ¿no? Al final yo creo que esto hay que ponerlo en contexto, no nos pensemos que es que el iPhone 11 Pro Max vale 500 dólares y Apple gana un montón de dinero en beneficios, Apple invierte un montón de dinero en trabajadores, en transporte, evidentemente eso se tiene que pagar, ¿qué se lleva pasta? Apple un montón, y tanto que sí, pero menos de lo que nos imaginamos, seguro. Bueno, ya sabemos que Sony va a presentar para Navidades de 2020 su PlayStation 5. Sabemos que se va a llamar PlayStation 5, que va a ser una bestia parda en potencia y que va a tener un nuevo mando renovado. Un diseño parece que va a ser bastante similar, el del mando, el de la caja. Se está rumoreando que va a ser este, a mí no me acaba de gustar el chasis que tiene el PlayStation 5, pero esto solamente es un rumor, no creo que finalmente sea así. El mando va a tener puerto USB tipo C, perfecto, va a tener un poquito más de batería, perfecto, va a tener una respuesta háptica para dar una nueva experiencia de sensibilidad. Cuando interactuamos en el juego, en vez de hacer la espartana vibración que hace ahora el mando, pues hará una respuesta un poquito más sutil, de tal manera que nos da una nueva experiencia al menos. Y también va a tener el mando gatillos inteligentes, unos gatillos adaptativos que en función del videojuego van a estar más duros o más blandos. Si juegas a un shooter quizás está más blando, si juegas a un juego de carreras de coches, pues quizás el del freno va a estar más duro, el del acelerador pues un poco más blando, ya veremos, ¿no? Va a ser unos gatillos adaptativos que también van a mejorar la experiencia. Mantendremos el Blu-ray, va a ser 4K, va a tener discos de hasta 100 GB de almacenamiento y no va a tener disco duro, va a tener SSD. Y esto es bastante controvertido porque los discos SSD ya son más caros, entonces tendremos que pensar que el precio final del producto va a aumentar o bien que tendremos menos almacenamiento. Por lo pronto sabemos que se van a hacer instalaciones de juegos parciales, no va a hacer falta instalar el juego completo, entiendo que se tirará mucho de la nube y esto me hace pensar, ¿cómo va a competir Sony y Xbox también? Pero estamos hablando ahora de los rumores de PlayStation 5, ¿cómo van a competir las consolas clásicas con Google Stadia? Una consola que va a ser gratis, Google Stadia, que tú te compras los juegos igual, pero que vas a poder jugar los mismos juegos AAA sobre el papel, aunque también evidentemente Sony siempre se ha caracterizado por tener ciertas exclusividades. Sin duda Sony y Xbox van a tener que ponerse al día y van a tener que trabajar mucho con la nube. Yo creo que habrá una especie de híbrido, porque si no de otra manera no sé cómo lo van a hacer para tener tantos juegos exclusivos para que sea interesante realmente comprar las consolas físicas, porque un FIFA seguramente estará en Google Stadia, un Call of Duty, un Battlefield estarán en Google Stadia también, entonces ¿para qué voy a pagar 400 euros por una consola cuando lo puedo tener gratis en la nube con Google Stadia? Veremos a ver cómo compiten. Y ya para acabar chicos, deciros que lo que no consiguió Apple con su AirPower que tuvieron que retirar, ya sabéis que hubo bastante conflicto porque Apple pretendía sacar una base de carga que permitiera cargar el Apple Watch, los nuevos Airpods con carga inalámbrica, los iPhones y tal. Una misma base universal para todo. Apple no lo consiguió, o sí que lo consiguió porque funcionaba el producto como tal, pero por alguna razón no quiso sacarlo del mercado, quizás por miedo a que se calentara demasiado, no fuera lo suficientemente eficiente, explotara por ejemplo, estoy especulando, como por ejemplo pasó con el Samsung Galaxy Note 7, Apple siempre ha sido muy conservadora con las baterías, no mete el cargador de más potencia porque quiere evitar problemas, mete el más ajustado, le ha costado traer carga inalámbrica, le ha costado mucho el tema de meter baterías más grandes porque es un tema que no es trivial, que luego las baterías explotan y es un tema que hay que tener muy en cuenta. Quiero pensar que hubo algún tipo de problema de este estilo y Apple por eso descartó el proyecto de la AirPower. Pero Nomad parece que ha conseguido algo parecido, lo que no consiguió Apple lo ha conseguido Nomad con su nueva base Station Pro, una base de carga que te permite cargar hasta tres dispositivos en cualquier sitio de la superficie. Esto se consigue porque la base Station Pro tiene 18 bobinas distribuidas con una tecnología patentada por Aira que se llama FreePower que permitiría realizar esta carga inteligente mediante un algoritmo, se detecta dónde está el dispositivo y se distribuye la carga inalámbrica justamente a ese sitio. Esto sirve solamente para carga QE, no podremos cargar el Apple Watch, pero todo lo demás, Airports, iPhone sí que podríamos cargar. Así que chapó por los chicos de Nomad, es una tienda, no patrocina Nomad este vídeo, pero Nomad es una tienda que vende en fundas históricamente, correas de Apple Watch, fundas para el iPhone que me parecen súper guapas y además venden estas estaciones de carga y con esta han conseguido una hazaña de ingeniería que hasta ahora nadie más había conseguido, un dispositivo que permite cargar indistintamente donde lo pongas, pues por carga inalámbrica, hasta tres dispositivos en la base. Me parece algo bastante, bastante chulo. La base de carga, como veis, todavía no está disponible, se puede reservar desde ya y empezarán a enviarse las primeras unidades el mes que viene, en noviembre. Y esto ha sido todo chicos, chicas, que os han parecido estas noticias. Hay muchas más, pero ya vendrán más vídeos. Espero que por lo pronto en comentarios me dejéis vuestra huella, vuestras opiniones de todo lo que hemos comentado. También quiero hablaros del 5G, del iPhone, de Google Maps y de otras muchas cosas que tengo guardadas, pero será próximamente en otros vídeos. Deciros que por aquí tenéis un botoncito para suscribiros a este canal. Por aquí podéis ver un vídeo recomendado y que sepáis que en isenacode.com barra VIP y en la descripción tenéis enlaces para uniros como miembros de este canal y acceder a ventajas exclusivas como podcast diarios, vídeos exclusivos, charlar a diario con nosotros, venir a los podcast y mucho más. Me despido amigos, hasta un próximo vídeo. Chao. Chao.